Saludos mi gente, soy Miguel Sánchez, el Ibaro Moderno, ya muchos de ustedes me conocen y si tú no me conoces, suscríbete a mi canal para que puedas conocerme. En el video de hoy, mi gente, saben que estamos en Navidad y se acercan las fiestas y como tradición, todos los boricuas acostumbramos a servir a un pernil. Así que les vamos a estar enseñando cómo nosotros adobamos el pernil de manera típica, les vamos a develar nuestro secreto, vamos a enseñarles cómo nosotros adobamos el pernil para que quede rico, quede sabrosísimo y quede el cuerito tostado. Voy a dar un par de trucos para que el cuerito les quede tostadito. Los ingredientes que vamos a estar utilizando, un cuarto de taza de adobo, vamos a estar utilizando una taza de orégano seco, vamos a estar utilizando un cuarto de taza de sal, un cuarto de taza de pimienta negra, dos cucharadas de aceite de oliva y una taza de ajos ya peladitos, miren, como podemos ver ahí. Lo que vamos a estar haciendo es todos estos ingredientes, los vamos a meter en la licuadora, los vamos a mezclar cuando estén bien mezcladitos, entonces pasamos a adobar el pernil. Así que vamos para la licuadora a mezclar todos estos ingredientes. Bueno, vamos allá, mi gente, vamos a echar todos los ingredientes por aquí, vamos a echar los ajos, vamos a estar echando el aceite de oliva, se me quedaron dos o tres ajitos por aquí, vamos a echarle el adobo, echamos por aquí la pimienta, echamos la sal y el orégano, mi gente. Así que mira, ahí comenzamos a mezclar todo eso. Bien importante, mi gente, se me había olvidado decirles que también vamos a estar utilizando un cuarto de taza de aceite de achiote, esto es lo que nos va a ayudar a que todos los ingredientes se mezclen. Disculpen por no haberse los dicho antes, pero mira, ya saben, un cuarto de taza de aceite de achiote y ahora sí empezamos a mezclar todos los ingredientes. Aquí ya tenemos el adobo que vamos a estar utilizando, miren esto, mi gente, el adobo que vamos a estar utilizando para nuestro pernil. El pernil que nosotros compramos es pequeño porque no habemos mucho hoy, así que vamos a estar, mira, 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 miren esto, mi gente, miren qué cosa más rica, miren ese colorcito. Ahora lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar dándole varios tajitos al pernil por aquí abajito, por entre medio del cuerito, por aquí, por acá, para que el sabor se le penetre, ya tú sabes, para que cuando estemos asando este pernil eso quede a otro nivel, mi gente. Otra cosa que les voy a decir, bien importante que yo la hago, para que el cuerito les quede bien crujiente, vamos a hacerle tajitos así como en forma de cruz, vamos a hacerle a lo largo y después así al otro lado, así, mira, a lo ancho y a lo largo. Van a ver cómo le vamos a estar haciendo los tajitos, primero vamos a hacer los tajitos y luego empezamos a adobar nuestro pernil. Bueno, lo que les dije de los tajitos, yo compré un cuchillo solamente para hacer esto porque el cuchillo que tengo está medio boto, pero mira, mira, mira lo que yo les digo, mira, vamos a hacerle tajitos así a lo ancho, mira, a lo ancho y luego vamos a hacérselo a lo largo, mi gente, esto les va a ayudar a que el cuerito les quede bien crujiente y como el pernil casi siempre se reparte, pues ahí tú tienes la porción de cada persona de cuerito, miren, mi gente, miren, 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 le hacemos esos tajitos y por ahí también para adentro le vamos a meter sazón del que estamos haciendo, miren esto, mi gente, miren esto, esto sí que sabe a otro nivel, ustedes me van a, ustedes me van a escribir el inbox cuando ustedes hagan este pernil en su casa y el cuerito les quede bien crujiente, miren esto, mi gente, hacemos esto y luego empezamos a adobar nuestro pernil, mi gente, ya estamos, miren, eso es lo que yo estoy buscando, eso es lo que yo quería hacer, hacerle tajitos a lo largo y a lo ancho, ahora comenzamos a adobarlo con el adobo que ya nosotros, miren, 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 miren qué cosa más rica, mi gente, comenzamos a darle cariñito a nuestro pernil, le echamos por aquí, miren, 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 por aquí, por los tajitos que le hicimos, echamos adobo y por debajo el cuerito, tú sabes, bien chévere, así, sin miedo, empezamos a adobar nuestro pernil, miren qué cosa más rica, mi gente, este adobo huele a gloria, mi gente, es que hay un olor literalmente a gloria, mira, por aquí abajito, que no se nos quede bien importante, por aquí, por alrededor del huesito, esto no vamos a dejar ni un cantito del pernil sin adobo, mira, mi gente, mira, ahí sin miedo, y por los jotitos que le hicimos, le vamos a estar echando también adobo, así que todos los jotitos que le hicimos, como pueden ver aquí, mira, aquí, le echamos adobo por ahí para adentro para que se penetre ese sabor cuando le estemos adobando, miren qué fácil, mi gente, vamos a virarlo por aquí, mira, aquí se nos quedó un poquito, echamos por aquí, ya saben, mi gente, lo vamos a estar poniendo en el horno a 350 grados, depende el horno que tú tengas, también depende el pernil que vayas a adobar, si el pernil es muy grande, si es muy pequeño, se puede tardar entre 3 a 5 horas, depende tu estufa y depende el pernil, porque hay perniles que son bien gigantes y se tardan un poquito más, pero en este caso, si el pernil es pequeño, pues se te puede tardar entre 3 a 4 horas, mira, miren qué fácil es adobar el pernil, ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a tapar con papel de aluminio y lo vamos a dejar en la nevera entre 1 a 2 días, así que les estoy haciendo esta receta ahora desde ya para que ustedes lo hagan con tiempo y sepa, bueno, ese pernil, mi gente, porque cuando lo dejan en la nevera coge más sabor, así que vamos a taparlo y lo vamos a guardar y luego vamos a asarlo, mi gente, más adelante en otro video les voy a estar enseñando cómo quedó el pernil asado, miren esto, mi gente, qué cosa más rica. Si te gustó el video, compártelo con todas tus amistades, mi gente, miren esto, por favor, suscríbete a mi canal de YouTube, activa la campanita aquí abajito para que YouTube te envíe notificaciones cada vez que yo suba un video, mientras tanto yo voy a meter esto en la nevera, dejarlo uno o que otro día para que coja más saborcito, así que mi gente, será hasta el próximo video, sígueme en Instagram y en Facebook como El Jíbaro Mobdero, nos vemos. El Jíbaro Mobdero